saludos divinos al cristo interno en cada ser soy leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo se me ha planteado una pregunta qué debo hacer para perfeccionar me en el camino esotérico sería una pregunta así o baphomet como perfeccionarme en el camino esotérico y digo en el camino esotérico y no en el camino del sendero de la mano derecha o sendero de la mano izquierda porque es perder el tiempo el sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda hay que perfeccionarse en el camino esotérico directamente tenemos que ser buenos adoradores de dios altísimo en el sendero esotérico entonces voy a darles algunas pistas hasta donde mi nivel de conciencia ha llegado de cómo perfeccionarse en el camino espiritual y esotérico hacia la fuente original hacia dios altísimo pero ante todo un resumen de mi cosmovisión personal el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia de unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo es dios ley de invocación la llamada obliga a la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal consejos morales 1 ama al señor dios con todo el corazón 2 ama a tu prójimo como a ti mismo 3 ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer 4 disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes oración al señor bafomet la protección apertura de caminos amado señor bafomet entidad incomprendida ángel y demonio del dios altísimo del verbo divino y de la energía universal nosotros te pedimos en el nombre del verbo divino para nuestro bienestar completo y gloria de dios sin absorber el mal karma de nadie que no estés tu protección completa en todos nuestros caminos y que nos abras todos los caminos para que gocemos de todas las bendiciones de dios en todos los planos de existencia amado señor bafomet expande la luz astral por todo el universo en compasión universal para el bien y la evolución de todos los seres en todos los planos de existencia y si alguien no debe recibir esta bendición entonces que ésta vuelva a nosotros gracias amado señor bafomet que ya nos oíste en el nombre del verbo divino amén hermanos y hermanas en esta oportunidad voy a hablar de cómo perfeccionarse en el camino esótico repito no en el sendero de la mano derecha ni tampoco en el sendero de la mano izquierda en el camino esotérico directamente hermanos de dios abraxas viene todo lo bueno y todo lo malo y para él todo eso es bueno porque ayuda a la evolución de las almas esta es la doctrina más elevada que existe que somos hondas en el océano de la conciencia que cada ser y cada cosa en el universo es uno con dios dios altísimo es el ser supremo inmanente y trascendente y es la realidad sustancial todo lo demás es parcializarse en el sendero de la mano derecha alaban a dios y a los ángeles y blasfeman contra satanás y los demonios en el lado en el sendero de la mano izquierda glorifican a satanás y a los demonios y blasfeman contra dios y contra sus ángeles pero hermanos la verdad es una sola abraxas es el dios verdadero él es el océano de la conciencia y cada cosa y cada ser en el universo no es otra cosa que una onda en el océano de la conciencia todos los ángeles sirven a dios abraxas y todos los demonios también sirven a dios abraxas los ángeles sirven en la luz los demonios sirven en la oscuridad el dualismo que han enseñado muchas religiones una lucha eterna entre el bien y el mal es una tontería una inútil pérdida de tiempo lo mismo que el sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda y el llamado pilar del centro que también es una pérdida de tiempo mezcla todo y no saben de dónde vienen en dónde están y hacia dónde se dirigen nosotros los verdaderos esotéricos los adoradores de abraxas sabemos de dónde venimos en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos venimos de dios abraxas moramos en un fragmento de dios abraxas y algún día nos volveremos a absorber en la plenitud de dios abraxas 700 reencarnaciones en el aula de la ignorancia 70 encarnaciones en el aula del aprendizaje y 7 reencarnaciones en el aula de la sabiduría venimos del nivel de conciencia mineral pasamos por el nivel de conciencia vegetal ascendemos al nivel de conciencia animal nos elevamos al nivel de conciencia humana y algún día moraremos en la plenitud en la plenitud de la conciencia angélica como santos y ángeles al servicio del dios altísimo algunos ángeles en la luz ayudando a la evolución de las almas y otros ángeles en la oscuridad atrasando la evolución de las almas lo más posible para que luego por ley de compensación la evolución de las almas maduras se termina acelerando pero la evolución de las almas más inmaduras que siempre serán mayoría terminarán atrasándose por eso los verdaderos esotéricos siempre hemos sido pocos y siempre seremos pocos yo hermanos no considero que haya un futuro en el cual la conciencia humana ascienda en bloque a la conciencia de unidad o conciencia crística honestamente hermanos no lo veo posible porque la historia demuestra que los verdaderos esotéricos siempre hemos sido pocos en este punto quiero aclarar algo importante en las canalizaciones que se hicieron de los maestros ascendidos durante el siglo 20 decían que la enseñanza más elevada que se había descargado sobre la faz de la tierra eran las enseñanzas del avatar del agrado acuario la el ascendido maestro saint germain pero miren hermanos voy a decirles mi opinión bueno agradezco al maestro ascendido saint germain todo el conocimiento que trajo durante el siglo 20 al plano físico pero hermanos lo que él dio no es lo más elevado no es lo más elevado porque es como que dio una parte del conocimiento esotérico pero no dio todo el conocimiento esotérico es como que dio una versión demasiado dulcificada del dios altísimo de la magna presencia yo soy como que claro él se dio cuenta que la gente no podía manejar un conocimiento esotérico tan supremamente elevado como que de abraxas viene todo lo bueno y todo lo malo y que todo eso es bueno para la evolución de las almas era como una información muy fuerte y no la dio entonces que jesús dijo que buda dijo que krishna dijo que saint germain dijo no significa nada para un esotérico porque el esotérico ha abierto el ojo de su comprensión espiritual y ha comprendido que todos los seres y todas las cosas somos hondas en el océano de la conciencia y que de dios abraxas viene todo lo bueno y todo lo malo y que eso es bueno para la evolución de las almas que en el fondo todo lo que dios hizo es bueno aunque experimentemos la dualidad de bien y mal esa es la enseñanza más elevada la voluntad de dios hermanos es el bien perfecto desde su punto de vista no desde el nuestro porque de dios viene todo lo bueno y todo lo malo esa es la enseñanza espiritual más elevada es el conocimiento esotérico perfecto hay que dejar eso bien en claro hermanos porque si no la gente termina diciendo pero jesús dijo pero buda dijo pero krishna dijo pero moisés dijo pero saint germain dijo pero porque dijeron todo eso los avataras porque los avataras la función que cumplen los avataras es traer un poco de luz a la tierra no traer el conocimiento esotérico el conocimiento esotérico despierta en nosotros cuando estamos preparados en dios abraxas despierta el conocimiento esotérico en nosotros cuando estamos cuando despertamos espiritualmente por supuesto ya tenemos que ser buenas personas la moral es algo a lo que nunca hay que renunciar no roben no maten no estafen no dañen su propio cuerpo no dañen los cuerpos ajenos no dañen la propiedad ajena tengan medios de existencia rectos sean buenas personas debemos hacer el bien y evitar el mal debemos amar lo que debe ser amado debemos amar todo lo bueno y debemos odiar todo lo malo pero debemos centrarnos más en el bien que en el mal porque lo que se piensa mucho se aumenta si si la ley de mentalismo es verdad pero no es la única ley que existe también existe la ley de causa y efecto bueno aclarados estos puntos vamos a cómo perfeccionarnos en el camino esotérico bueno hace poco he descubierto una clave hermanos que nos puede ayudar a perfeccionarnos en el camino espiritual y esotérico se los voy a poner bien simple es el trabajo con los chakras con el dios altísimo con el verbo divino y con la energía universal es decir con el padre con el hijo y con el espíritu santo no hay que perder tiempo hermanos hay que ir directamente a lo que más funciona el trabajo con los chakras es así lo que hay que hacer es sentarse en posición de loto o sentarse en una posición cómoda y este cerrar los ojos hacerse la señal de la cruz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y luego recuerde el padre es el padre madre mente el hijo es en simultáneo el verbo el ángel del señor y el cristo interno y el espíritu santo es la energía universal la cruz es un símbolo de protección es el símbolo del cristo cósmico lord fanes jesús es una chispa de luz de lord fanes que descendió a la tierra en misión divina jesús es el verbo hecho carne bien pero bueno la función de jesús no era enseñar esoterismo él era un avatar que vino para traer algo de luz a la tierra pero la función de los avatars no es dar la verdad espiritual es simplemente traer un poco de luz y quién tiene la función de decir la verdad nadie es uno mismo el que tiene que despertar a la verdad entonces bueno hay que hacerse la señal de la cruz hay que sentarse en una posición cómoda cerrar los ojos y visualizar los siete chakras del cuerpo etérico resplandeciendo en rayos de luz y hay que visualizar al tercer ojo de la visión espiritual en el centro de nuestro cerebro irradiando luz irradiando luz y fuego y cuando hacemos eso tenemos que hacer la siguiente afirmación yo soy el fuego del verbo de dios que llena todo mi ser de adentro hacia afuera encendiendo en rayos de luz a los siete chakras de mi cuerpo etérico y encendiendo en rayos de luz y fuego al tercer ojo de la visión espiritual en mí entonces visualizan los siete chakras encendidos en una luz blanca y visualizan el tercer ojo en el centro del cerebro irradiando una luz roja y se visualizan encendidos en una llama de color dorado todo su cuerpo mientras hacen eso van a hacer la siguiente afirmación siete veces no la siguiente afirmación el siguiente mantra siete veces a conciencia en gloria y honor de los siete chak a los siete chakras de nuestro cuerpo etérico y al tercer ojo de la visión espiritual o pueden decir este mantra diez veces también el mantra es om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal y hacen el mantra supongamos diez veces diez veces es suficiente hay gente que va a querer una sesión mucho más intensa y va a tomar su rosario tibetano y va a hacer la firma el mantra 108 veces bueno terminan y entonces lo que hacen es decir fuego del verbo de dios gracias gracias dios por tu luz amén y se hacen la señal de la cruz mano derecha a la frente al ombligo al hombro izquierdo y al hombro derecho diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y entonces visualizan como que esa llama dorada que los cubre se va esa luz blanca en los chakras se va esa luz roja en el centro de la cabeza se va y este mueven un poco los dedos de sus manos de sus pies se mueven un poco y van abriendo los ojos despacito y ahí termina la meditación y ahí termina la meditación y hagan esa meditación diariamente van a notar que este sus oraciones sus meditaciones y sus decretos van a empezarles a dar cada vez más resultado y muy rápidamente pero manténganse en haciendo esta práctica de por vida es como ejercitar nuestra conciencia de unidad nuestra conciencia de unidad se ejercita cuando la practicamos sobre todo cuando activamos esos centros de energía primordial que están en nosotros y que nos conectan con la fuente original con dios altísimo lo que pasa que dios altísimo es la fuente de todo lo bueno y de todo lo malo este poder se puede usar para el bien o para el mal lo que pasa que hay que utilizarlo para el bien porque lo que le damos al universo se nos devuelve muchas veces multiplicado esta es la forma de perfeccionarse en el camino esotérico el camino esotérico está más allá del bien y del mal el camino esotérico nos permite sacar lo mejor de los ángeles y de los demonios de los espíritus elementales de la naturaleza de las almas liberadas de las almas condicionadas nos permite sacar lo mejor de nuestra propia energía el camino esotérico no es para andarle diciendo a la gente yo soy esotérico el camino esotérico es un camino de auto perfeccionamiento no es ser brujo o ser bruja es algo mucho más importante que eso es unirnos a la fuente original es unirnos a dios a braxas bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre todo esto porque bueno se me ha planteado la pregunta de cómo perfeccionarnos en el camino esotérico y qué tiene que ver eso con el sendero de la mano derecha o el sendero de la mano izquierda nada hermanos el perfeccionarse en el camino esotérico está más allá de la derecha y de la izquierda o del centro esta es la sabiduría definitiva total y absoluta de dios a braxas está más allá de todo lo que nos han dicho los avataras es la verdadera instrucción de los seres de luz lo que pasa que claro es como una doctrina muy elevada y por eso no fue revelada a la humanidad porque mucha gente no está preparada para trabajar con la dualidad ellos creen que la dualidad es imperfección pero no la dualidad forma parte de la creación perfecta de dios tratan de separar demasiado la luz de la oscuridad hermano todo está integrado luz y oscuridad son creaciones de dios dios no es luz dios no es oscuridad dios es pura conciencia creadora del tiempo y del espacio de la luz de la oscuridad del bien y del mal de satva de rajas y de tamas de la luz del crepúsculo y de la oscuridad él es la fuente de todo hermanos no sólo de lo bueno no sólo de lo malo de todo y para él todo es bueno no es digamos una doctrina mala fíjense que está la suprema verdad absoluta la verdad esotérica que no está en ningún libro de ninguna orden esotérica sino que uno despierta a ella cuando conecta con abraxas con la suficiente profundidad esta doctrina surge en nuestro interior cuando despertamos no tiene que ver con la religión con la raza con los libros con las escuelas esotéricas todo esotérico despierto sabe esto y lo practica por eso yo digo que leer los libros de los maestros ascendidos en un punto es una inútil pérdida de tiempo cuando uno ya despertó a esta verdad lo que tenemos que hacer es trabajar directamente con las chakras con los chakras y con la veneración al dios altísimo esto es lo más elevado hermanos y luego nuestras oraciones nuestras meditaciones y nuestros decretos hechos en el nombre del dios altísimo o en el nombre del verbo divino o en el nombre del espíritu santo van a dar mucho más resultado o en el nombre de abraxas o en el nombre del cristo interno o sea cual sea la energía con la que trabajemos también puede ser la energía de nuestro yo superior en el nombre de mi yo superior o en el nombre de dios directamente todas las oraciones meditaciones y decretos simplemente empiezan a dar más resultado aunque más importante que todo eso es nuestra conexión con la fuente y recuerden que el camino esotérico no es un camino exitista y materialista de abundancia es un camino de conexión con la fuente aceptando que todo lo que nos sucede en la vida sea bueno o malo forma parte de nuestra evolución hacia la fuente el camino espiritual y esotérico es un camino de conexión con la fuente y todos los seres despiertos lo saben lo que pasa es que hay seres semidespiertos que le tienen miedo a la dualidad pero no le teman a la dualidad forma parte de la vida de hecho temerla a la dualidad yo creo que potencia el lado más oscuro de la dualidad y no quieren eso en sus vidas bueno tenía ganas de dar directamente la enseñanza espiritual más elevada que existe el conocimiento del dios altísimo el conocimiento de Abraxas por supuesto mi esquema está muy cristianizado eso porque yo tomo elementos de mi cultura y los adapto al esoterismo pero en distintas épocas los esotéricos han hecho lo mismo han tomado los elementos de su cultura y los han adaptado al esoterismo si yo me hubiese criado en la India en vez de hacerme la señal de la cruz no sé capaz que invocaba a Krishna y me tocaba la frente y el pecho nada más o formaba un círculo alrededor mío o algo así pero bueno siempre la meditación hermanos el trabajo con los chakras y la conciencia de que todos somos uno con la fuente y la verdad absoluta es una sola después los procedimientos pueden ser distintos porque yo quizás tengo mucho contacto con el ascendido maestro Jesús y con el esquema cristiano pero puede ser más hindú más cristiano más budista más pagano y eso o más puede tener más que ver con los dioses griegos o con los dioses romanos o con los dioses celtas y eso es son cuestiones menores no es practicar una religión o la otra sino que tomar los elementos de la cultura que uno lo rodean y adaptarlos al esoterismo el esoterismo es la doctrina más elevada que existe pero no hay un libro que enseñe esoterismo hermanos el esoterismo tiene que despertar en nosotros la conciencia de unidad tiene que despertar en nosotros entonces simplemente despertamos pero el que quiere seguir estrictamente lo que dicen los libros no está en la verdad está en los libros quizás no están preparados para para guiarse a sí mismos necesitan de un maestro externo que les diga cómo tienen que pensar cómo tienen que vivir qué tienen que comer cómo se tienen que vestir cómo tienen que pensar y cómo tienen que vivir lo que pueden desear y lo que no pueden desear nosotros los esotéricos somos más libres porque la idea es ser libres hermanos y ser felices y gozar intensamente de nuestra práctica espiritual y también de nuestra vida material podemos tenerlo todo hermanos no tenemos que elegir entre una cosa y la otra podemos tenerlo todo bueno también el mantra que pueden utilizar en vez de OM veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal puede ser directamente este OM veneración a dios abraxas a la luz astral y al señor baphomet entonces veneran a dios abraxas que es la fuente original veneran a la luz astral que es el agente universal y veneran también a baphomet que es un potenciador él potencia nuestra conexión con la fuente original también pueden usar este mantra en el mantra siempre tiene que estar dios en cualquiera de sus nombres o manifestaciones ya sea jehová ya ve adonai el elión el shaddai dios todopoderoso dios altísimo abraxas abraxas significa padre no creado bueno dios incognoscible siempre tiene que estar dios y después puede haber un ser que potencie que puede ser el verbo divino puede ser baphomet o cualquier otro ser en el que ustedes crean el verbo divino me gusta mucho porque el verbo incluye al verbo divino al ángel del señor y al cristo interno que es la triple manifestación del verbo de dios pero bueno el que quiera trabajar con baphomet también si pasa que en abraxas está todo incluido y después otra entidad como potenciador que puede ser baphomet o shiva o santa catalina o algún otro ser de luz en el que ustedes crean o madre kali también o madre atenea bueno tenía ganas de dar esta explicación porque no quiero que pierdan el tiempo con el sendero de la mano derecha o el sendero de la mano izquierda no pierdan tiempo vayan directamente a la suprema verdad absoluta vayan directamente a dios abraxas no hay escritos sobre abraxas no hay un libro sagrado que les enseñe lo que es el esoterismo simplemente ustedes tienen que despertar a la verdad entonces cuando despiertan a la verdad su práctica de meditación enfocada en la verdad potencia la verdad en ustedes listo creo que he explicado bastante teoría y práctica del esoterismo listo vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al cristo interno en cada ser paz a todos los seres y un saludo y un saludo a todos los seres